Vamos a ver más ejemplos. Oye, Marina, ¿y a ti qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Pues mira, a mí sí me gusta trabajar desde casa, pero es una lástima no pasar tiempo con los compañeros de trabajo. Sí, es la parte más divertida, ¿no? Claro, aún así es una suerte tener trabajo. Hay mucha gente en el paro. Sí, tienes toda la razón.